La distribución de las tres publicaciones de las que se han impreso unos 3.000 ejemplares de cada una ha comenzado este viernes cuando también se han presentado por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, la concejal de Tradiciones María del Mar Collado y el vicepresidente del Consejo de Hermandades, José Luis Perales. En la presentación José Luis Perales comenzó agradeciendo al Ayuntamiento por apostar por la Semana Santa junto al Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Puesto que no solo la labor de colaboración con el Ayuntamiento, no es solo la subvención económica que tenemos año tras año, sino también se ve reflejada en las publicaciones y en todo aquello que rodea la Semana Santa. Concretamente, aquí estamos hablando de la revista de Semana Santa del año 2022. Agradecer, por supuesto, también el trabajo realizado por la empresa municipal de medios de comunicaciones multimedia. Y porque año tras año tenemos una revista de calidad, de importancia, donde se recogen todos los aspectos, tanto informativos como todo lo relacionado con la Semana Santa para los visitantes o para los cofrades, puedan saber y puedan estar informados de cómo se van a desarrollar. Y este año, especialmente, querría agradecer a la delegada de festejo la edición de este coloreable, que en otras localidades ya se ve, incluso lo sacan año tras año. Es una cosa que nos hace bastante ilusión porque se llevaba desde hace años trabajando en ello y creo que es algo bonito. Finalmente, indicó que el tríptico con los recorridos profesionales es también una herramienta muy útil y práctica, ya que se puede llevar en un bolsillo. Por su parte, María del Mar Collado agradeció la labor realizada tanto por el Consejo Local como por las distintas hermandades y cofradías. También agradeció a Multimedia por su trabajo a lo largo del año y, especialmente, por la edición de la revista, el nuevo cuaderno para coloreal y el tríptico informativo. La concejal de Tradiciones detalló los distintos puntos donde se pueden recoger estas tres publicaciones. Comentar que se pueden recoger las revistas van a estar a la disposición de todos en la delegación de Tradiciones, en el Espacio Joven, en Multimedia, en la delegación de Turismo y también el Consejo Local de Hermandades distribuirá entre las hermandades algunos volúmenes de esta revista a demanda de las hermandades. El cuento de colorear, que incluye, además de todos los titulares del casco, incluye también a todas las imágenes que procesionan en el resto de barriadas del municipio, por lo cual lo podrán recoger en las alcaldías de barriadas, también en el Espacio Joven, en la delegación de Tradiciones, en Multimedia y en la delegación de Turismo. Así también se les darán algunos ejemplares al Consejo, por si a lo largo de los días de fiesta de Semana Santa algún pequeño se hubiera quedado sin él, pues que también puedan recogerlo en las diferentes hermandades. Y el trístico igualmente se dejará en la delegación de Tradiciones, en Multimedia y en la delegación de Turismo. Finalizó deseando buen tiempo para disfrutar de la Semana Santa sanroqueña. Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, comenzó recordando que en 2022, tras un paréntesis de dos años, se retoman las procesiones existiendo el debate sobre el uso de mascarillas por parte de los asistentes, recomendado por las autoridades sanitarias, pero no obligatorias en estos momentos. En cuanto a la revista de Semana Santa 2022, apuntó que en la portada aparece reflejado el Cristo yacente, titular de la Hermandad del Santo Entierro, y recalcó que la publicación ha sido elaborada por la empresa municipal Multimedia, con la participación del Consejo Local del Manda de Psicofradías y de numerosas personas. En este sentido, agradeció especialmente a los autores de las distintas fotografías que ilustran la revista. Aunque el alcalde desea que sigan las lluvias unos días más para que puedan evitarse las restricciones por sequía, espera que cesen antes del viernes 8 para que se pueda disfrutar, en todo su esplendor, del trabajo de las cofradías. Una labor con la que el Ayuntamiento ha querido cooperar este año con una nueva publicación, el primer volumen de un cuaderno para colorear. El Ayuntamiento de San Roque va a cooperar no solo con la edición de esta revista, que espero que sea del agrado de todos los vecinos, sino también de seguir cuidando y mimando nuestras tradiciones. Y para este año 2022, la delegada de Tradiciones, mi compañera María del Mar Collado, ha preparado en este caso una nueva revista que va destinada a los más pequeños, el primer volumen de Colorea tu Semana Santa de San Roque, y donde podremos ver distintas imágenes, en este caso con alguna tarea pendiente que podrán tener los menores, los amantes de la Semana Santa, que estoy convencido que les va a agradar esta nueva tarea, este nuevo ejercicio, que se propone desde la Delegación de Tradiciones, que dirige mi compañera María del Mar Collado, que también ha tenido buena aceptación por parte del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. A los que quiero agradecer el respeto en sus decisiones durante estos dos años, en los que la pandemia ha impedido la procesión, y que ya vienen pues trabajando en estos días de cuaresma, con distintos triduos, quinarios también, y que estoy convencido que va a tener toda la mayor actividad para que San Roque, para que las imágenes, para que la Semana Santa de San Roque vuelva a brillar y sea ese punto de encuentro de vecinas y vecinos, de aquellos trasladados que durante todo el año están en distintos puntos de nuestro país, e incluso de algunos países del extranjero, y que esos diez días ayuden y colaboren con los bares, con los restaurantes, con la actividad económica, pues sabemos que la Semana Santa de San Roque suelen ser días importantes en la caja, en la recaudación de estos establecimientos, que también han pasado dos años difíciles. Entre todos podemos sumar y disfrutar de la Semana Santa 2022. El Ayuntamiento de San Roque coopera, en este caso, presentando la revista oficial y colorea tu Semana Santa. Finalizó Ruiz Bois mostrando su deseo de que la Semana Santa brille como antes de la pandemia y que el movimiento generado por estas celebraciones religiosas redunde en importantes ingresos para los bares y restaurantes. ¡Gracias! ¡Gracias!